¡Oh! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Guau! ¡Ey! ¡Cómo mola! Mmm... ¿Por qué hay un niño sobrevolando la isla? ¡Doctor Spooky! ¿Qué estará tramando? ¿Eh? ¡Una Pokeball! ¿Pero qué? ¡Ja! ¡Las están lanzando a la isla! ¡Son Pokémons malvados! ¡Cuidado, chicos! ¡Están por todas partes! Mmm... ¿Qué hacen? ¡Se están comiendo las plantas! ¡Van a arrasar con todo! ¡Ahhh! ¡Weir! ¡ impactante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Alguna idea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Probemos a capturarlos! ¡Vaya! Parece que no ha funcionado. ¡Bien! ¡Seguro que esta vez conseguimos pararles! ¡Al ataque! ¡Vaya! ¡Rider tiene otra idea! ¡Ruby, transformate en Pokeball! ¡Genial! ¡Y ahora a capturarlos a todos! ¡Bien! ¡Vamos, Raccoon! ¡Te toca! ¡Qué maravilla! ¡Hacéis un gran equipo! ¡Vamos, Monkey! ¡Lánzala bien fuerte! ¡Buen trabajo, Groobie! ¡Hemos dejado a Dr. Spooky sin Pokemons! ¡No te queda más remedio que largarte! ¡Ya estamos a salvo! ¡Aunque no por mucho tiempo! ¡Qué precioso día! Las flores miran alegres al sol y sobre ellas se colocan unas preciosas mariposas. ¿Qué? ¡Un momento! ¿Por qué de repente todo se está poniendo gris? ¿De dónde viene todo este humo? ¡Mira hacia arriba, amiga mariposa! ¡Todo está contaminado! ¡Ahí están nuestros amigos del equipo SuperSuit! ¡Ajá! ¡Justo lo que sospechaba! ¡Esto es obra de... ¡el malvado Dr. Spooky! ¡Ahí está ese dichoso villano! ¡Vamos! ¡Bajemos al laboratorio! ¡Hay que encontrar una solución! ¡Kid, veamos qué dice tu superordenador! ¡Mmm! Creo que ya sé por dónde vas. ¡Hay que taponar el tubo de escape de la nave! ¡Ajá! ¡Y así la nube de humo desaparecerá! ¡Qué buen plan! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Mmm! Monkey Getty Un momento, tenéis que ir protegidos Con esta burbuja la contaminación no podrá afectaros ¡Ahora sí! ¡Equipo SuperZoot! ¡Ajá! ¡Ahí está la nave del Dr. Spooky! ¡Ensima tiene palomitas para ver su horrible espectáculo! ¡A por él! ¡El Dr. Spooky está liberando a sus Spookers! ¿Cuál es el plan ahora, Dr. Spooky? ¡Lanzarle a los Spookers las piezas de madera! ¡Qué buena idea! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! Recordemos el plan Hay que taponar el tubo de escape con una de las piezas de madera ¡Perfecto! Monkey lanza a Katia hacia la nave de Spooky Y Katia aterriza después de hacer un perfecto tirabuzón justo en el tubo de escape ¡Objetivo conseguido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Doctor Spooky! ¡El plan se volvió en tu contra! ¡Adiós, malvado! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero aún falta una cosa más. ¡Vamos, Granny! ¡Haz tu magia! ¡Las pompas mágicas de Granny disuelven la contaminación! ¡Qué fantasía! Y toda la naturaleza vuelve a estar llena de vida, como debe ser. ¡Haz una burbuja gigante, Monkey! ¡Hasta la próxima, Dr. Spooky! ¡Pollecía de playa! ¡No os olvidéis el protector solar, niños! ¿Qué? ¿Qué hace aquí el Dr. Spooky? ¡Haz soltado a sus insectos, robot! ¡Y les están poniendo chips en la cabeza a las personas que hay en la playa! ¿Cuál es tu plan esta vez? ¡Tiene una batuta! ¡Oh! ¡Y con ella puede controlar a las personas que tienen puesto el chip! ¡Pero qué malvado! ¡Está obligando a las personas a ensuciar la playa! ¡No, niños! ¡No contaminéis! ¡Qué malo eres, Dr. Spooky! ¡No, no, no! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Qué desastre! ¡El Dr. Spooky está acabando con el medio ambiente! ¡Que alguien le detenga! ¡Bien! ¡Ahí está el equipo Super Sue! ¡Ajá! ¡Si conseguimos quitar nuestros chips a las personas, dejarán de obedecer las contaminantes órdenes del Dr. Spooky a las cápsulas de transformación! ¡No! ¡Ahí está llegando los padres! ¡No! ¡Y Bulb! ¡No! 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 ¡Catty! ¡Kangu! ¡Ahora vamos a proteger el medio ambiente! ¡Vamos a darte tu merecido, Dr. Spooky! ¡Oh, Dios mío! ¡Monkey y Kangu han construido un trampolín para alcanzar al Dr. Spooky! ¡Qué buena idea! ¡A por él, Kangu! ¡Hay que quitarle la batuta! ¿Qué? ¿Por qué quieres hacerle un retrato al Dr. Spooky, Kangu? ¡Qué vanidoso! ¡Oh, ahora lo entiendo! ¡Estás intentando distraerle! ¡Monkey le ha cambiado la batuta por un plátano! ¡Hasta luego, Dr. Spooky! ¡Vamos, equipo Super Su! ¡Hay que quitarle a las personas los chips antes de que el Dr. Spooky os alcance! ¡Ahora Kathy tiene el control! ¡Y va a hacer que los Spooky también ayuden a limpiar la playa! ¿Pero dónde tiramos cada residuo? Kangoo tiene la solución. Vidrio al contenedor verde, papel al azul y plástico al amarillo. ¡Es hora de reciclar! ¡Vamos chicos! ¡Hay que limpiar la playa! ¡Y el Dr. Spooky no puede hacer nada para impedirlo! ¡Te lo pensarás mejor la próxima vez! ¡Todos colaboran y dejan la playa reluciente! Recordad hacerlo vosotros también cuando vayáis a disfrutar de un día junto al mar, niñas y niños. El medio ambiente os lo agradecerá eternamente. ¡Falta un último detalle! ¡Adiós Dr. Spooky! ¡Que bien sienta cuidar nuestro planeta!